Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Lo digo como lamento Como un suspiro Que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Que penamente perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que escuche en mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Te quiero, lo digo como un lamento, como un suspiro que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, que pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito. Ay, ay, quiero que escuchen mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererte tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando. Ay, ay, te quiero.